La enorme estructura es obra del artista plástico Francisco Gassitúa, quien la creó en su taller en Pirque. Todo el material para armar la escultura ya está en Punta Arenas, mientras también avanzan en las bases que van a sostener el monumento en la avenida Costanera. La próxima semana se pretende terminar con la etapa de fundaciones para esta estructura que bordea los 20 metros de altura, 12 metros de diámetro y aproximadamente unas 20 toneladas de peso. La escultura conmemorará los 500 años desde la llegada de los europeos al Estrecho de Magallanes en una travesía que terminó con la primera vuelta al mundo. La obra de Gassitúa surgió después que el artista ganara un concurso en que participaron otros artistas chilenos. En Punta Arenas ya tienen todo planeado para armar la estructura antes del quinto centenario. Luego del 18 partiría la etapa de montaje o iniciamos la etapa de montaje o visado de esta estructura y poder entregarla la semana del 19 de octubre. La pandemia echó por tierra muchas de las actividades que se planeaban para el quinto centenario, pero al menos quedará en la avenida Costanera el trabajo del escultor Francisco Gassitúa, frente al estrecho que navegaron Magallanes y su gente hace casi cinco siglos.